¡Eso es que este gargoy! ¡Pero, hijo de tu pinche! ¡Órale! 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 Hombre, si me tardé, yo más, yo voy a pasar. ¡Ah! ¡Como 40 minutos! ¡No, hombre! ¿Y qué cree que lo voy a esperar aquí? Ya está abierto, güey! ¡Ándale! ¿Se le traen la luz de los incandinos? Sí, ya se la quité. ¡Ale! ¡?? ¡Muñ cứ sin mal! ¡Kavón. ¡Oh! ¡Ale! ¡Lo vamos! ¡Ú�! Y ya está.